En la cima del mundo Está lo que no existe En el cielo que viste El sol se oculta ante ti En las largas batallas Están las grandes riquezas Y en las noches cerradas Está la resistencia Venceréis Cuando el trueno se confunda Con el canto del gallo Lucharéis Con la sombra enemiga Que te ha sido creando Que te ha sido creando Tengo un libro de cuentos Que llaman historia Donde aprendes mentiras Que te hacen muy patriota Pero dónde están Pero dónde están los libros Que el profeta escribió Pero dónde están las pruebas Que la fe existió Venceréis Venceréis Cuando el trueno se confunda Con el canto del gallo Lucharéis Con la sombra enemiga Que te ha sido creando Venceréis Cuando el trueno se confunda Con el canto del gallo Lucharéis Con la sombra enemiga Que te ha sido creando Lucharéis Con el trueno se confunda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!